¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues ya estamos aquí en el puerto mezquital, hoy nos amaneció pues algo frío, nos marcaba 5 grados, pero pues acá andamos en el agua, en el mar, para la pesca, lo que más nos gusta. El día de hoy nos acompaña aquí Guadalupe, ya anda Guadalupe con nosotros, Edgar y Javier, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, pinta muy bueno, vamos a ir a buscar las truchas, curvinas y pues a darle, no hay más. Pues ya estamos aquí en las truchas buscándolas, vamos a tirarle a ver quién nos levanta primero el día de hoy. Aquí tenemos a Edgar, Javier allá en la punta, a Guadalupe que anda también terqueándole. Sáquenla, sáquenla. Dejame, dejame por la cuchara. Bueno, ahí le levanta. Ahí está. Salió la primera. Buena truchita, buena truchita, está chiquitilla. Ahí está la primera de Guadalupe. Ahí viene la tercera, güey. Echala para arriba, échala para arriba. ¿Qué trae a ramas? No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Con salsita, con salsita. Caballita, caballita. Chile, chile, está jalando ya, eh. Está especial, bueno, vamos a cambiarle a fondo, ve, ándale. No me convertiste. No, pues ya van tres ya con esas. A ver, entonces agarro esto, ¿cuánto de agarro de esto? Viene bien prendida. Ahí está, ahí está, ahí mero. Ahí mero. No le llegamos. Vamos a amarrar un poquito, güey. Ahí está, tan buena, tan buena. Se lo estaba tragando, güey. Ahí está el punto, ahí está el punto. Ya lo encontré. Gase para acá, mi chula. Hola, Katy. Ahí está. Quieren un camarón, puro camarón. No quieren plástico ahorita. Mira, van subiendo de tamaño. Muy buena. Esta ya está más grande. Ándale, papá. Y le dije yo, pues le voy a mandar para la quemada. Pues está muy buena esa, Grupe. No importa, al igual que yo lo que quiera. Está especial. Venga, ahí viene otra. Yo para los clientes aquí me la dan aquí. Y mira que a cómo se los estaban apagando. Igual. Sale otra bonita. No quita el candado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes juntando? Sí, tú, 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 tú. Seguir levantando, recogiendo hilo. Ya quita que está abajo, la levanta para acá arriba. Ahí viene, ahí viene, ¿verdad? Sale para arriba, para arriba. Dale. ¿Están puestos ya? ¿Tengo una foto? Está grande. Sí, está grande, pero está bueno, está maldita. Pero arremata la foto de suelo porque viene aquí. Sí, está muy chiquito. Sí. Hago con la caña porque un calón te la llevas. Entre la cabecita, ahí está. Ya se fue. ¿Dónde, carijo? Sí, está donde cayó el anhelón, donde mismo. Dónde cayó. Sí, está donde se va. Fíjate. Ahí va. Olé, échale. Ahí andan, ahí andan abajo. Se sumió con madre. Échalo para arriba, échalo para arriba. Olé, échale para acá, papá. Sí. Quieren oscuro. Vamos a meterle bollita. Ahí está. Con este. Matón. Salió matón. Échale, échale. Mira, güey, está jalando, güey. A ver, vamos para acá este lado, güey. Güey, te está robando. Quiero venir hasta el mes que entra por ella, pero... Se adelantó, se adelantó. Se adelantó, me la llevó. Sí, sí, sí. Logra subir hacia adelante porque son caninas. Ahí. Mira, 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 güey. Qué chingados esos curvinos. Zargo, pargo, güey. O está grande la trucha. No, besita grande. ¿Dónde está? Apunta la cucharita. ¿Dónde está por ahí? Mira. Zargón. Jajaja. Está grande, ¿eh, Tachu? Está grande. ¿Dónde está? Ya está bueno, güey. ¿Dónde está? Víngase para acá. Oye, hay que dejarlos ahí un mes, ¿no? ¿O qué? Miedo, miedo. Échalo para arriba, échalo para arriba. ¿También otro zargo o qué? Sí, con otro zargo. Sí, échalo para arriba. Se están activando ahorita ya. Ahí está ese mero, ese es el sartenero. A ver, preséntalo. Ahí está, muy chorguito. Con sartén. Échalo para arriba, échalo para arriba. Y vienen aquí, andan aquí, andan las trochas, ¿sí, no? Sí, esa es la que se me fue. Está gritando, ¿ah? Ahí está. Tuchita. Aquí anda. Un puro cabrosito. así doblete y doblete será un sargo no le hagas el jalón para jalarle pero deja el tensa para que vaya jalando porque si le jalas y le aflojas cuando aflojas abre la trompa y suelta la trompa oye me está robando es un buen sargo mira mira doble doble el otro se asaltó no mames chingues doblete y se fue levantalo ahí está bonito sargo está muy bueno ahí viene otro riquita se fue se les hace el boquete no es que el cucharero no un cucharero rápido dale dale tráetelo tráetelo tú tráetelo ahí viene ya salió una buena trucha venga para arriba ya fuimos a las truchas un rato vamos a venir a buscar las curvinas las grandes a ver si se dejan ver acá muy bueno nada más la corriente la tenemos un poquito brava vamos a terquearle no hay más no voy ahí viene ahí viene la primera ya sale la primera chile papá chile deja tu cuchar la cuerda güey o a ver si no se enganchó con la cuerda pero estaba jalando y uno así dale dale tú tráetela tú tráetela no viene viene afuera de la cuerda tú disfrútela disfrútela está jalando de acá sí ahora tiene ahora tiene ahora tiene está con baño aquí está bueno pásale para acá si dices ahí voy ahí voy ahí te lo agarro si quieres te lo agarro de repente ando más ahí ahí viene vamos quiero que que nada más viste que se devoló si güey yo estaba arreglando la cámara digo la caña la otra ya se fue para la ya se fue para la cuando ya va llegando ya está abajo hay que sacarla ahora si levanta la vengas ahí viene a la chingada aguanta 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 mira no perro madre señores madre no pero perro madre a la bestia jajaja felicidades padre no no puede ser seis y medio a la madre de buena pelea seis kilos y medio ya se dejó ver la primera curvina aquí andamos en las joyeras sur muy buena de seis kilos y medio seis kilos y medio aquí la sacó el compa guadalupe su primer curvina seis y medio buena pelea aquí en el puerto mezquital y y y y